¿Eres pecador? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de octubre 25 del 2021, según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo le rogó a Jesús que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Y con sus lágrimas de mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo, que le había invitado, se decía para sí, si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían para pagar, le perdonó a los dos. ¿Quién de ellos la amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. ¿A quien poco se le perdona? Poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales comenzaron a decirse para sí, ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Si no tenemos conciencia de pecado, pues no necesitamos que Dios nos perdone. Hace poco, con un conocido de redes sociales, él me decía, yo estoy seguro que voy a entrar en la gloria del Señor. Dije, con esa idea, lo que tiene usted seguro es entrar al infierno. Los santos tiemblan de pensar en el juicio. Los santos. El mismo San Pablo, que es un santo grande, dice, no vaya yo a ser que habiendo corrido mi esfuerzo, pierda el premio. Si nosotros no tenemos conciencia de pecado, no necesitamos que Dios nos perdone. Y nos vamos a morir en el pecado y nos vamos a ir al infierno. Solamente cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos y nos atrevemos a acercarnos a Dios en serio, entonces Él nos puede sanar. Pero si no es así, no va a haber manera de que nosotros podamos ser sanados, a menos de que Él, precisamente, nos ayude a ver los pecados. Esta mujer, que seguramente había sido contratada por Simón el fariseo, para poner a prueba a Jesús, ¿qué le sucede? ¿Por qué comienza a llorar desconsoladamente cuando se acerca al Señor? Seguramente Dios le permitió conocer, primero, delante de quien estaba, segundo, quién era realmente ella, y tercero, su misericordia. Pero eso ella comienza a llorar y no puede detenerse de llorar y con sus lágrimas le moja los pies. Y al darse cuenta de lo que está haciendo, con la pena, toma su cabello, que es una de las cosas que una mujer más valora, y comienza a acercar los pies al Señor. Pero no se retira, sigue llorando, porque Dios ha tocado su corazón. Hay una verdadera conversión, como nos lo atestiguan tantísimos santos verdaderos, el don de las lágrimas. Y entonces los besa como señal de agradecimiento, se los unge. Y ahí está el amor a Dios, que nos consigue su perdón. Pero si nosotros no tenemos conciencia de pecado, nunca lo vamos a recibir. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias.